En IBM Business Connect estamos con Julio Fariñas, CEO de Footers, y nos gustaría preguntarte cómo afectan los avances tecnológicos en video streaming al mundo de las emisiones deportivas. Principalmente el mundo del deporte, gracias a las nuevas tecnologías de video streaming, está permitiendo democratizar esas emisiones. Clubes que no pertenecen a entidades deportivas, que no pertenecen a ligas mayores o países que no tienen una repercusión mediática en grandes ligas, gracias a este tipo de tecnología y a plataformas como la nuestra de Footers, enfocadas principalmente al mundo del fútbol, pero no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte, actualmente hay plataformas que te permiten que todo ese contenido de video que generan los clubes puedan ser visibles en cualquier parte del mundo, no solamente las entidades deportivas potentes o grandes clubes que juegan en grandes ligas tengan la posibilidad no solo de dar visibilidad a sus contenidos, sino también de rentabilizarlos, porque siempre hay un público para esas entidades menores, ya sea el entorno más cercano a los jugadores, el entorno más cercano a todo el equipo de entrenadores, equipo de dirección deportiva, etcétera, sino que además hay un público que quiere visualizar esos contenidos, ya sea para captación de talentos, ya sea para realizar informes para otras entidades, entonces gracias a estas tecnologías de video streaming las entidades menores consiguen dar visibilidad y que sus contenidos se puedan visualizar en cualquier parte del mundo, por ejemplo con nuestra plataforma más enfocada al fútbol, cualquier club de una liga menor o cualquier club de un país que no sea capaz de explotar esos contenidos televisivos es capaz de generar no solo visibilidad, sino negocios desde una plataforma como la nuestra en el mundo del fútbol, como decía, o en cualquier otro deporte. ¿Tienes un ejemplo concreto? Sí, mira, por ejemplo nosotros estamos trabajando con una federación de la liga africana que actualmente no solo las ligas menores de ese país, sino incluso ni la primera división es capaz de explotar esos derechos televisivos y gracias a la plataforma de FooterTV vamos a conseguir que un país como Mali, por ejemplo, sea capaz de emitir sus contenidos y rentabilizarlo a nivel mundial y que en cualquier zona del mundo, en cualquier país se pueda visualizar un partido de esa liga. Por lo tanto, no solo ya para sacar rentabilidad sino ya como compromiso social también de hacer que jugadores que tienen un sueño de conseguir visibilidad o de conseguir una carrera en Europa y demás sean capaces de tener visibilidad y poder conseguir su sueño de ser deportista de élite o de llegar a otros mercados. Muy bien, muchas gracias.